Yo soy trabajadora sexual y te quería consultar si alguna vez consumiste trabajo sexual, si hubieses estado abierto a eso en su momento cuando estabas soltero. No, la verdad que no. Tuve la suerte de tener quizás una educación y viví en Mercedes. No existían. ¿Vos te considerarías abolicionista o regulacionista? No soy abolicionista en el sentido de que no tiene que existir algo que existe, porque eso es negar la realidad. Yo estoy a favor de la libertad y de la protección de las personas trabajadoras. No te quiero comprometer con tu relación actual, pero... No me comprometo, entonces. ¿Hubieses considerado salir con una persona de derecha? Por supuesto. El amor no tiene cuestiones ideológicas.